Mi mamá me va a pegar La mitad de Matipa ¿Por qué te fueron contando? La mitad de Matipa ¿Por qué me voy pa' la quebra? La mitad de Matipa ¿Dónde se está Marta bañando? La mitad de Matipa Con la rama de Matipa La mitad de Matipa Es que yo voy a jugar La mitad de Matipa En el agua ella me dice La mitad de Matipa Oye niñas de pa' acá La mitad de Matipa Con todo y con mi tozumba La mitad de Matipa A bañarme a la quebra La mitad de Matipa No tengo culpa ninguna La mitad de Matipa Que se vaya más atrás La mitad de Matipa Con la rama de Matipa La mitad de Matipa Es que yo voy a jugar La mitad de Matipa Y en el agua ella me dice La mitad de Matipa Oye niñas de pa' acá La mitad de Matipa 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 Gracias.